de la prensa. El puro c**o, tú no eres el vínculo de nada, brother. Y ya no me falta el respeto. No te falta en ningún momento. A veces no necesitamos siquiera hablar. A veces necesitamos ver la situación terrible por la que está pasando otro amigo para desearle. A lo mejor no lo dices, pero por lo menos deséale. Deseale a ese ser humano que mejore su situación. Dirigentes del movimiento Maná anuncian que presentarán acciones legales en contra de los representantes del correísmo. Esto ante la negativa que se ha generado en la entrega de las firmas recolectadas para la inscripción de este partido político en esta misma semana. Dicen presentarán la demanda en la fiscalía. Le contamos. Los correístas que buscaban agruparse dentro del movimiento Maná en estas próximas elecciones aseguran que la expulsión de este movimiento político es producto del constante bloqueo que están sufriendo por parte del poder. Rechazamos y denunciamos el permanente bloqueo político que inició en diciembre del 2017 y que continúa hasta la fecha. Que queden claros que con la decisión del Consejo Electoral de reconocer únicamente a la dirigente que los había expulsado es una muestra clara de este bloqueo político. Es lo que acaba de hacer en los últimos días el Consejo Nacional Electoral dando un certificado de representación legal del movimiento Maná hacia otra persona que no es la que funge como representante legal que en este caso es Juan Pablo Arevalo. Pero desde Maná se rechaza esta aseveración. Afirman que la decisión fue clara y directa. No quieren que dentro de sus filas se repitan las acciones unilaterales que se vieron dentro de Alianza País. En nuestro partido no van a tener ese espacio porque no queremos darle más chance al totalitarismo correísta. Es más, anuncian que en las próximas horas presentarán una demanda penal en contra de los dirigentes correístas por el supuesto robo de las firmas que respaldarían la reinscripción del movimiento. No es ni de la Revolución Ciudadana ni de Rafael Correa. Esas firmas son de Maná y ellos en este momento lo que tienen es secuestradas las firmas. Es que aseguran que las más de 400 mil firmas que habrían recogido los correístas deben ser entregadas al movimiento Maná para que se pueda concretar su reinscripción antes de este viernes. Y presentaremos la demanda como mucho el día miércoles de esta semana. ¿Esta misma semana en tocar? De esta misma semana porque hay que cortar el mal de raíz. No se puede dejar que estos señores sigan tomando el nombre de una organización que no les pertenece para dar ruedas de prensa y confundir a la opinión pública. Quisiera recordarles que un loco hace dos mil años dijo que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y resulta que ahora, a raíz de esa expresión mía que nace del corazón, yo soy Correa. Y lo digo porque yo y mi familia que hemos sido presa de una enorme injusticia, nos duele todas las injusticias y nos duele lo que está pasando. Y por qué tenemos el valor de la lealtad, el valor del agradecimiento. Muchas personas que lo expresan en esas expresiones sucias y negativas que hubo muchas, pero hubo muchas más positivas, de tal manera que si vamos a ponderar de estadísticas sería otra cosa. Resulta que muchos salen diciendo, yo apoyaba su lucha, pero como usted ya hizo una posición política, ya no apoyo su lucha. ¿Cómo que el secuestro, tortura, asesinato, desaparición de los niños inocentes? ¿Tuviera algo que ver con lo que una persona crea o no crea en el ambiente político, artístico, literario, filosófico, religioso? Hay una discriminación respecto a los ciudadanos independientes al poner el requisito de venir de organizaciones sociales, de partidos políticos o de grupos gremiales profesionales. El Consejo de Participación Ciudadana es exactamente eso, es ciudadano, no es de organizaciones. Entonces, como tal, los ciudadanos libres tenemos derecho a participar y estamos siendo discriminados en este sentido. Demando a la Corte Constitucional un producimiento favorable a todas las preguntas y enmiendas que he propuesto y en el menor tiempo posible. Donde hoy se están jugando muchas cosas, y tal vez las cosas más importantes por las cuales hay que luchar, no es por preservar no es por preservar algo, sino por crear mucho, si quieren más exactamente, por alcanzar mucho. Es decir, no se lucha por lo que podemos perder, porque tenemos muy poco que perder. Se lucha por lo mucho que tenemos que conquistar, y es esa la lucha que allí se libra. No se trata de preservar una independencia que no existe en este hemisferio, o una justicia que no existe, o un bienestar que no existe, o derechos humanos que no existen, sino derechos verdaderamente humanos. Que están por conquistar. Podría seguir mencionando cosas por las cuales luchar, y que no existen. Pero bastaría decir que nada humano, nada noble, nada digno, puede existir para la inmensa mayoría de los pueblos, mientras existe ese imperio genocida, casi omnipotente sobre la tierra. El más grande que apareció a lo largo de la historia humana. El más poderoso, el más rico, el más tecnológico, el más brutal. Hemos vuelto a tener fe en nuestra patria. ¡No! 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 Amén.